Yo te quiero desear un día de felicidad Yo te vengo a regalar un obsequio de verdad Hoy no es tu cumpleaños ni ningún aniversario Hoy es un día normal Pero tú eres importante, una persona grande Mi vida fundamental Yo te quiero desear un día de felicidad Yo te vengo a regalar un obsequio de verdad Y recuerda que el mejor regalo es el que no toca El que no te esperas, sin más Porque es el que te hacen de corazón y no por obligación Yo te quiero desear un día de felicidad Yo te vengo a regalar un obsequio de verdad La 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 la, la la la, la 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 la